Espera, estúpida. Sí, pero me parece que exagero un poquito la nariz. Este es Giro. Giro, bueno, igualito. Pero con espadas. Igualito, igualito. ¿Y este quién es? Este es mi nuevo mejor amigo. Ah, bueno, yo también tenía un amigo imaginario que se llamaba Abelino. Sí. Y voy a colocarlo en una galería de arte. ¿Por qué? Sí, sí, así. ¿Me da bien? Ajá. Ahí está. Su correspondencia, madame. Gracias, Peter. El banco. Ay, la tía Carmela. Invitación de las gandarillas. Vamos a ver. ¿Viste sobre negro? Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tú lo dices. ¡Tú! ¡Tú! ¡La rompehogares! Papá, antes que nada... Quiero disculparme De nuevo Ya entendí cuál fue mi error Y estoy muy avergonzado Ojalá algún día puedas perdonarme Sí Dicen que el tiempo lo cura todo La fregué ¿Quién soy yo para contradecirte? La fregué, papá Y merezco todo lo que pienses sobre mí Pero que sepas de que Si es que hay algo que puedo hacer Lo voy a hacer Ahora que lo dices Sí Hay algo que puedes hacer Ah, sí ¿Y qué es eso? Quiero que me devuelvas los 120 mil euros Que invertí en tu educación ¿Qué? Quiero mi plata de vuelta Sí, papá, pero Yo con la justa solamente tengo 120 dólares en mi cuenta No Bueno, eres joven Puedes trabajar y devolvérmelos Sí, pero no tengo trabajo Si quieres yo puedo contratarte ¿Ah, sí? Bueno, tú sabes que yo No soy muy buena en la cocina No, no No, no No te quiero en mi cocina ¿Entonces? ¿Para qué? ¿Para qué? Este sobre no tiene remitente ¿Quién lo mandó, Peter? Lo desconozco, madame Extraña presentación, ¿no te parece? ¿Será una invitación a un funeral? ¿Quién invita a un funeral por correo? Alguien que sabe bien lo que quiere en la vida Puede ser publicidad, ¿no crees? Solo hay una manera de averiguarlo, madame ¿Otra vez? ¿No será otra broma de los González? Esto no es una broma, Peter Esta nota tiene otra intención ¿Estás segura que no son ellos? Tienen su sello Yo personalmente fui a preguntarles por la nota anterior Y me aseguraron que no habían sido ellos quienes le enviaron ¿Y el señor Diego? No hace ni un año que estamos juntos Además, las fechas no coinciden con nuestro matrimonio Tal vez sea don Bruno Quien pretende una reconciliación Él sabe que ni en un millón de años pasaría eso Además, la fecha no coincide con nuestro matrimonio Esto es muy extraño, Peter Muy extraño ¿De qué fecha me estaré olvidando? ¿De qué aniversario? Ayúdame a recordar, por favor ¿No es el aniversario del fallecimiento de la señora Isabela? No, Peter, jamás me olvidaría de esa fecha ¿El de Don Vitorio? Suena abril Rompe hogares Ay, mamá, no lees nada Hasta ahora la ofendida Rafaela Picasso Maldini Mira, Silvia Silvana Müller Ustedes ya estaban separados Si no hubiera sido por ti, Diego hubiera regresado a la casa Eso es tu verdad Ay, qué mal habrás hecho las cosas Para que ahora haya preferido estar con tu madre Ok, no hay necesidad de hablar eso en la calle Gallina vieja le dicen, ¿no, hija? ¿A qué has venido? ¿A dejar a mi hija en su casa? ¿Acaso me lo vas a prohibir ahora? Eh, Rafaelita, ¿algún problema? No, mi amor, no, no Ningún problema Solamente estaba dejando unas cosas en claro acá a Silvana Yo nunca olvido Rafaela Chao, mi amor Chao Mi mamá nunca superó que nos deje sin papá Alecia Así no fueron las cosas Así las recuerdo yo ¿Y esas qué se computan? Ya te diré que se computan esas Ay ¿Qué pasa, Peter? Acabo de recordar algo aterrador No me asustes Madame Si la memoria no me falla Hace unos días fue la fecha en la que murió Dime, Peter ¿No te va a decir interesante? ¿De quién me estás hablando? De De Claudia Llanos De Claudia Llanos Gracias por ver el video.